¿Estás pensando en comprar una casa junto al mar, pero las viviendas que encuentras no están a la altura de tus expectativas? ¡No busques más! En Solvia tenemos ese hogar con el que siempre has soñado. ¡Bienvenido a Illa del Mar! ¡Bienvenido a tu nueva casa! Esta urbanización de viviendas exclusivas de Barcelona se ubica en las inmediaciones del Paseo de García Faria, a escasos 5 minutos andando de la playa de Llevaro. Podrás disfrutar de amplias zonas comunes, piscinas, jardín, pista de pádel y gimnasio. Las viviendas disponibles tienen 2, 3 o 4 dormitorios, 2 baños e incluyen plaza de garaje y trasteros. Disfruta de una vista inmejorable al mar mediterráneo y cuenta con todo tipo de servicios a un paso de tu futuro hogar. ¿Y sabes qué es lo mejor? Estas viviendas disponen de una completa instalación de domótica compuesta de 2 zonas de control de iluminación, 2 zonas de motorización para screen, central de seguridad para alarma con mando a distancia, 3 detectores de presencia y control central con posibilidad de telegestión por internet. Increíble, ¿verdad? No esperes más y llámanos gratis al 900 690 900 para visitar Illa del Mar. No dejes perder esta oportunidad.